Desde niña yo siempre dije voy a tener una escuela y Ciudad Juárez me brindó esa oportunidad de poder realizar mi proyecto de vida. Soy Caviria Flores, soy originaria de Ciudad de México, DF, soy pedagoga y pues ahora estoy aquí en Ciudad Juárez, residiendo ya con 25 años. Mi esposo también originario de Veracruz, él estudió una maestría en el TEC de Chihuahua, él viene con un grupo de amigos y a lo largo de dos años que ya él se pudo establecer, me pidió matrimonio y pues me vine para acá al final. Ciudad Juárez te da la oportunidad de hacer eso que no puedes hacer en el centro sur, hacer realidad tus proyectos, ahí los recursos y están las herramientas para que tú puedas salir adelante. Yo les diría que le pierdan el miedo y que se atrevan a probar algo diferente. Juárez, número uno. Juárez, número uno.